Ah, Kerem, es mi habitación, mi cuarto, mi bonito cuarto. Kerem, las toallas no están ahí, están ahí abajo. Kerem tonto, Kerem pesado. ¿Qué pasa? La cabeza me da vueltas. Uf, estoy cansado. Creo que voy a pasar de la toalla. Kerem, Kerem, ¿dónde está Conya? No sé dónde está. Ah, creo que está con Volkan porque ahora son una pareja tan feliz. Por eso están juntos. Kerem, ¿Kerem, por qué no pudimos ser una pareja feliz? Por tu culpa. Por la mía. ¿Por mi culpa? Ni hablar, estaba enamorada de ti, te quería mucho, muchísimo. No grites, primero no grites. Gritaré. Segundo, ¿es que soy de piedra? Yo sí que te quería. Entonces, ¿por qué te has comprometido con Yeida? ¿Por qué te has comprometido, Kerem? Lo decidí después de que tú te comprometieras con ese homer. Kerem, estás celoso, ¿verdad? Lo estaba. Lo estaba. Y yo también. Yo tenía más celos que tú. No, yo tenía más. Kerem, tengo muchos celos, de verdad. Yo tengo más. Oye, Kerem, un día nos caímos en la piscina, tenía el pelo mojado y me secaste el pelo aquí. Ahora puedes secarle el pelo a Yeida, ve. Sécale el pelo a Yeida, ve, 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 vete a secarle el pelo a Yeida. Kerem traidor, Kerem malo. Deja que te mire a los ojos. No, ya no me gustan tus ojos. Anda. Pues tú. No hueles a flores, hueles mal. Pues nada, ve y huele a Yeida, huele a Yeida. A partir de ahora podrás oler a Yeida, ve, ve. Este es mi cuarto, ¿por qué voy a irme? Vale, ya me voy. Vete. Vete, vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Kerem. Kerem. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.